Fue así como se registró una explosión en una vivienda ubicada en la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango, esto perteneciente al municipio de Tepeaca, donde se almacenaba de manera clandestina pirotecnia, el hecho movilizó a cuerpos de emergencia y también dejó daños en varios inmuebles, incluido escuelas de esta zona, al grado que la Secretaría de Educación Pública, a través de un comunicado de prensa, informó de la cancelación de clases hasta que personal del CAPSE y Protección Civil revisen los inmuebles, esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidentes. El saldo final fue blanco, dejando solamente daños materiales. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 10 de diciembre. Y en el municipio de Tecamachalco, durante la mañana de este día, en las instalaciones de Casa de Cultura, se llevó a cabo la reunión de seguridad donde estuvieron presentes altos mandos de la Policía Federal, de la Guardia Nacional, Policía Estatal, de la Fiscalía General del Estado y del Centro Nacional de Inteligencia. Esta reunión fue a puerta cerrada en las instalaciones de este inmueble y no hubo acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, en torno a estas instalaciones hubo un fuerte operativo, el cual estuvo resguardado por elementos de la Guardia Nacional. Y ahora vámonos al municipio de Quecholac, ya que durante la noche de lunes, en la desviación a este municipio, sobre la autopista Pueblo Arizaba, en el kilómetro 181, un tractocamión terminó volcado, el cual transportaba refrescos. El conductor perdió el control de la unidad. Este hecho solamente dejó daños materiales. Hasta este punto acudieron elementos de la Policía Federal, quienes tomaron conocimiento del hecho y aseguraron la unidad, la cual estaba abandonada, misma que fue trasladada a un corralón particular, donde se espera que sea reclamada por el propietario. Y regresamos al municipio de Tecamachalco, ya que también durante la mañana de este día, alumnos del Club de Robótica de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, acudieron hasta el Palacio Municipal para entregar un obsequio a la alcaldesa Marisol Cruz García, esto por el apoyo recibido para que viajaran a Perú y obtuvieran el tercer lugar en el Torneo Internacional de Robótica Ex Robot 7 2019, celebrado en Piura, en la categoría de Robot Seguidor de Línea Persecución y con ello obtuvieron la acreditación internacional para representar a México en uno de los torneos más importantes de Europa, el Robot Challenge, el cual se va a llevar a cabo en su treceava edición en Romania en 2020. Este torneo europeo se celebrará precisamente en el mes de noviembre de este próximo año, así es que se espera que en esta competición los alumnos de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso pongan en alto no solamente el nombre de Tecamachalco, sino también el nombre de México. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Palmar de Bravo, ya que en la Junta Auxiliar de San Miguel Chaltepec se registró el robo de ganado de por lo menos 19 cabezas de ganado en un rancho donde los delincuentes ingresaron, sometieron al velador, el cual fue amarrado de pies y manos, además se llevaron una camioneta cargada con alimentos balanceados. El hecho fue reportado por el propietario al siguiente día cuando llegó hasta este inmueble y se percató que el saguán se encontraba abierto y que estaba maniatado el velador. Se tiene estimado que el monto de lo robado asciende a más de $150,000 pesos. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet, nuestras redes sociales. En nuestro sitio de internet hemos estado publicando ya las actividades que dieron a conocer en torno a la inauguración de la Villa de la Paz este próximo viernes a partir de las 4 de la tarde. Ahí hemos publicado todas las actividades que se van a llevar a cabo en el Zócalo de la Ciudad, un desfile, después habrá juegos pirotécnicos, el encendido de esta Villa de la Paz y muchas actividades más que se van a estar llevando a cabo en diferentes puntos, principalmente en el Zócalo de la Ciudad y el 22 de Diciembre en la Gran Posada de la Paz a efectuarse en el ex convento franciscano. Así es que esta información ustedes ya la pueden encontrar en nuestra página de internet para que acudan y sean parte de estos festejos. Yo me despido a todos ustedes, no sin antes mencionarles que se suscriban a nuestro canal y YouTube, activen las notificaciones y estén informados en tiempo y forma de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco, como este evento que se va a realizar el próximo primero de febrero del 2020, la presentación de Edgar Oseransky en Casa Lila, conmemorando su primer aniversario. Ustedes ya pueden adquirir sus boletos, en este momento está apareciendo en pantalla la dirección donde ustedes pueden apartar sus boletos y ser parte de esta experiencia musical en el 2020. Les deseo un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.